¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Cesar Music en la casa, perro Yeah, hermano, ¿cómo estamos, hermanito? Otro video más, Cesar Music oficial, hermano Suscríbanse al canal, denle su corte, hermano Ya, pues, motívense, hermano, denle su corte Al canal, pues, háganlo viral Y toda la weá Y para hacer más, pues, bueno Para hacer mucho más, 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 más y más Hermanito, hoy día Vamos a darle su corte con un temita que nos mandó un brother Si no me equivoco, me lo pidió por TikTok Y ahí después, papá, papá, nos pusimos a hablar por Instagram Porque quería saber de dónde era el loquito Así que, nada por mano, vamos a ver qué nos trae el brother este El brother, si no me equivoco, es de la sexta región Es de Rengo Así que, qué bueno que, que las video reacciones están llegando por otro lado, por mano Y vamos a ver qué pasa, perro Vamos a ver qué pasa hoy día Cesar Music en la casa, vamos a darle el corte hoy día, hermano Así que, ya, pues, vamos a ir con esto Que se llama Running Es de Martín Lavoie Video oficial Vamos a ver si es que puso que cresta el productor A ver No está el productor Ah, ya, ya, ya Lo puso en la descripción del video, hermano El productor es By Lilac Y ahí está el Instagram I am Lila CCC El Beatmaker, hermano Mix Y el Master Ya, este loquito ya Por lo menos tiene todo ahí bien clara la película El Instagram Protagonizado por Martín Lavoie Producción musical Por Ice World Music Así que démosle su corte, hermano Vamos a ver de qué se trata esto Déjame bajar esta pantallita A ver Ahí sigo, hermano Ya Vamos a ver qué pasa, hermano ¿Qué está? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérate, loco No, tan rápido, loco A ver Martín Lavoie ¿Cómo que no era Martín Lavoie? Ya, hermano Ahí se pelaron No sé quién se peló No sé si se peló El que subió el video O se peló El que hizo el video ¿Es Martín Lavoie? Ahí déjame en los comentarios, hermano ¿Es Martín Lavoie? ¿Es Martín Lavoie? Déjamelo en los comentarios, hermano Running Esto es Running, hermano De la sexta región Dale tu corte, hermano Pedales mínimos 100 Funda pa' gastar No creyeron en mí Le voy a demostrar Esto no lo hace ni uno más La mamá solo en ganar Siempre estoy pensando más ¿Esta? ¿Esta? Oye, hermano Tiene buen flow Este loquito Tiene envenso flow Tiene buen, buen, buen flow Muy bien No tengo ni que Mostrar Si ustedes ya les demostré Ya no hay nada que me despille Las quintas te dejan la cara partida Llegan como cinco pacas por el día Vestido de running pa' la policía No te hijas de brujo Así no dejan Y si cuando estaba en luz Creo que no te vi Pregunta por mí Siempre que le ando redime La pista la dejo bien débil Me apuntan con flash Son tenos apuntaban con laser Me tiran las malas Y después piden pase No te fíjate ninguno de tu casa Que puede que mañana ande con disfraces Me fío de nicho y bato Si yo lo escondo Y camino entre pecados La fama me llama Me espera en su cama ¿Quieres que le ha de mantecado? Negro estoy vaca Conísimo Pedale 100 Lo mínimo ¿Está? Dale corte Sonando en la calle No digas que no Negro estoy vaca Conísimo Pedale 100 Lo mínimo Sonando en la calle No digas que no Pedale mínimo 100 Funda pa' gastar Ah hermano No hay nada Hermano La mía moto Pero es la moto De los Power Rangers Hermano Ya Dale tu corte No va Dale tu corte Se parece la moto De los Power Rangers ¿Qué tal? No Puede tener la mea Por loco este No creyeron en mi Le voy a demostrar Que Toda y todo lindado La mente solo es en ganar Siempre estoy pensando más Yeah Tiene buenas tomas el video El video tiene buenas tomas Me gustó Me gustó El enfoque ese Con la mano Con la cámara Con la cámara Esta Me gano de cabeza a pie Acaso negros no los veo Que a mí me quieren ver mal Les duele porque estoy muy bien No tengo ni que demostrar Si te deschazo te mostré Las estrellas salimos, ya éramos cuatro Quinto a la mano y ya se le cortó Esto nos cambió todo por el dinero Pero ni bola, me quedé con dos Porque van a hablar solo conmigo Y no la importancia es que no había nada Y esos dos locos que son mis amigos Estarán conmigo cuando haya esto Negro yo sé de palabra Pero no me muerdes si es que ladras Te quitamos el gorro a la cadáver La mano no se traba Conocela por ahí cuando te abra Tenemos la lana pero no falta la cadáver Dando un multio por la torre Y escopilo por el que vengo conmigo No quiero problemas Pero si problemas Que viva descarga Yo me contacto a Fili Pa' que te da play En cuello frío, frío Succero por ley Cada cara cortada Pero no es carfe Quiero doy este y lana Vivir como rey Ya que soy OG Por eso me copian esta fe Tú vas a hacerme callar Por eso pide shake Pregunté por nosotros Si aprendemos de... Bueno, hermano Esto flow Vos dale, Lucas El corte no va Buena, hermano Buena, buena, buena Shuru Buena, le diste todo el corte ahí Todo el color No, no, no No, no, no Escuché este rojo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A dónde está el temita? A ver Que algo decía ahí Atrás Decía No sé qué mierda decía Porque justo se cambió Ya, a ver Drip Films Running Dirección Drip Films Asistencia de director Bayron Moraga Patricio Suárez Ah, ya, ya Son todos los cabros Que salieron en el video Todos los que hicieron el video Todos los que se maquillaron ahí Con su corte Bueno, hermano La mea Prodo No, hermanito Eh, Martín Bueno, el loquito se llama Martín Eh, estoy medio dudoso Con el Laboe Y el Laboz Así que Hermanito ahí Déjenme en los comentarios Cómo es la va Si es Laboe O es Labón O, no Pues nada que ver Si es Laboe O es Laboz Así que Para que me den el nombre Completo del loco Y Nada, pues hermano Bueno, el video Estuvo bueno Así que Sendo motivón Dale tu corte, hermano Ya Nos vamos Hermanos Suscríbanse al canal Cesa Music Oficial Dale en su corte Cabro, weón Como Nos estamos yendo para abajo Dale tu corte ahí Pa Suscríbete al canal Hermano Coméntala, weón Que queráis comentar Por último Agarra a Machu Ya por el Por los comentarios, weón Pero comenta algo, weón Y dale tu corte, weón Deja tu like Compártelo Que aquí la idea es compartir La La música de los cabros Si los cabros quieren tirar para arriba Que compartanlo Los videos Que compartan Todas las weón, hermano Y Nos vamos todos para arriba Así que dale tu corte Esto es, hermano Cesa Music en la casa Te lo dijo Ya Suscríbanse al canal Cesa Music Oficial Y denle su corte Y nos fuimos Ya, perro Para la próxima Perro Y nos fuimos